En el marco del Encuentro General de Graduados denominado Compartir y Recordar es Vivir, Compartir y Recordar es Volver a Vivir, la Universidad del Magdalena recibió a sus profesionales titulados en un espacio de intercambio académico y cultural. El evento se realizó en el Jardín del Edificio Docente Ricardo Villalobos Rico del Campus Principal. La programación de esta actividad contó con la entrega de reconocimientos, premiación del Torneo Deportivo Antorcha Unimagdalena, show musical y humorístico en vivo. Pues recordar las raíces es una manera de no olvidar, ¿cierto? Es una manera de agradecer a la universidad que nos dio acceso a la educación superior. Que es una universidad hoy en día modélica, no solamente para la ciudad de Santa Marta, sino para el Caribe y para Colombia. También es importante para uno conservar el sentido de pertenencia por la universidad, volver, reencontrarse. La Gala de Reconocimientos fue una emotiva ceremonia en la que la institución exaltó con la medalla al mérito y la excelencia a 14 graduados de diferentes programas académicos, que por el desarrollo de su labor profesional han impactado positivamente en el territorio, dejando en alto el nombre de la universidad. Como todos estamos en un entorno laboral, pues de ahí surgen nuevas relaciones laborales, empresariales. Nosotros estamos prestos a atenderlos, a darles toda la información, a abrirles las puertas de la universidad porque esta es su casa y siempre va a seguir siendo su casa. Durante el evento se realizó la premiación del Torneo Antorcha Unimagdalena, competencia organizada por el Centro de Egresados y la Dirección de Bienestar Universitario de esta alma mater, que acogió a más de 500 graduados en las disciplinas de fútbol femenino y masculino. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.